El día de hoy vamos a volver a probar las nuevas paletas que sacó Mercadona y las vamos a poner a prueba. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Varias de ustedes en el vídeo que les subí de la reseña de estas paletas que sacó Mercadona a la venta, me pidieron si podía volver a hacer un look con estas paletas, porque así yo les puedo dar ideas. Y yo encantada, porque la verdad que son paletas que me han gustado mucho. Y también de paso se me ocurrió la idea de poner a pruebas estas paletas, ya que en el vídeo que yo hice la reseña lo grabé tan tarde que sinceramente no me dio tiempo a llevar el maquillaje muchas horas para luego volver con ustedes y mostrar el resultado de cómo había ido evolucionando el maquillaje. Porque obviamente una paleta que funcione bien está genial, pero también hay que ver el tema de cómo aguantan las sombras en el párpado. Aunque eso también depende muchísimo del tipo de párpado de la persona y el tipo de piel. Pero bueno, yo hoy voy a ponerlas a prueba. Me voy a hacer un maquillaje con las dos paletas agarrando tonos de cada una de ellas, así puedo probar las dos por segunda vez y ponerlas a prueba. Y antes de empezar quería hacer una aclaración. Yo he visto que hay gente que estas paletas no les han funcionado bien, que no les ha gustado. Y eso está bien porque así tenemos variedad de opiniones. Que a mí me hayan gustado las paletas no significa de que a todo el mundo le tengan que gustar o les tenga que funcionar bien. Hay personas que no les funcionaron bien y que no las recomienda. Y hay otras personas como yo que me han encantado y que sí les recomiendo porque la verdad que no me han dado ningún tipo de complicaciones. Las sombras las pude difuminar bien, las pude trabajar sin problema. De hecho ustedes fueron testigos en el video reseña mío de que el maquillaje, tanto con una paleta como con otra, quedó bonito, quedó bien difuminado, quedó bien integrado, bien saturado de color. O sea, no tuve ningún tipo de complicaciones. Entonces yo no puedo venir y decirles esta paleta es una caca cuando ustedes están viendo que el maquillaje que tengo está perfecto, que está bien difuminado y todo bien integrado y que el proceso ha sido sin complicaciones. Que todas en este mundo probemos un mismo producto no significa de que todas tengamos que coincidir con la opinión. Porque todas somos personas diferentes, que tenemos pieles completamente distintas unas de otras y que el mismo producto a mí me puede ir genial, pero a la otra persona le puede ir fatal o viceversa. Entonces por eso está bueno que ustedes a la hora de comprar un producto vean varias reseñas de diferentes personas y después tomen una decisión. Y ustedes se preguntarán ¿por qué estás haciendo esta aclaración? Porque yo he notado que hay personas que no respetan las opiniones de nosotras que nos dedicamos a esto o que hacemos videos en YouTube simplemente por el mero hecho de que no es la misma opinión que tiene esa persona. Entonces he visto a gente que nos trata de mentirosas a nosotras cuando reseñamos un producto porque esa persona no opina igual que nosotros, tiene una opinión diferente. A mí cuando algo me gusta lo digo y cuando algo no me gusta también lo digo. Me da igual si la marca me lo manda, si lo compré yo. O sea yo acá estoy para serles sinceras a ustedes al 100%. Jamás voy a manchar mi reputación y a traicionarlas a ustedes y mentirles sobre un producto porque es que no tengo necesidad y porque tampoco soy así. Si yo me creé el canal y empecé en esto de YouTube no es precisamente para mentirles ni mucho menos. Aparte que tampoco gano nada y además no es mi personalidad, no soy así. Yo he probado productos de Mercadona que no me han gustado nada y lo he dicho. ¿Que ustedes no están de acuerdo? Pues vale. No podemos estar todos de acuerdo con todas las opiniones. Que no coincidamos vale pero de ahí a que yo sea una mentirosa pues no. Así que por eso les quería hacer esta aclaración. Ahora sí que sí, me voy a dejar de cotorrear y vamos a empezar a maquillarnos con estas paletas de Mercadona. Y ahora sí un poquito más de cerca vamos a empezar a maquillarnos con estas dos paletitas. Ya las conocen, tienen reseña en el canal. Si quieren ver swatches, si quieren ver mi primera impresión acerca de este producto, tienen la reseña en el canal. Voy a estar combinando los tonos de estas dos paletas. Así podemos poner a prueba las dos y no me quedo con una sola. Así que voy a empezar con la nude y me voy a ir con este tono de acá. A ver si lo pueden ver. Que es un marrón muy muy clarito y lo voy a estar utilizando como transición en mi cuenca. Ahora voy a intensificar un poquito más esta cuenca con este tono de acá marrón. Así le doy un poquito más de intensidad. Y ahora de la paleta Intense voy a estar agarrando este marrón de acá, que es un pelín más intenso, valga la redundancia, y la voy a estar aplicando en la uve externa. Y ahora vamos con las sombras Brishy Brishy, que son las que más me gustan. Y en mi opinión creo que esta paleta tiene los mejores shimmer, porque son una fantasía. O sea, son súper cremosos, reflejan un montón la luz. Algunos son duocromos, se trabajan súper bien. Me encantan los shimmer de esta paleta. De esta también, pero creo que estos son mis favoritos. Así que voy a utilizar este de acá, que es preciosísimo. Me gusta combinar marrón con rosa. Creo que es una muy buena combinación. Así que voy a estar aplicando en todo ese hueco que dejé libre, digamos todo el párpado móvil, este tono de acá. Y para darle un poquito más de claridad, porque este tono es un pelín oscuro, voy a estar agarrando este de acá, a ver si la cámara enfoca, ese de ahí, lo voy a estar poniendo en la zona del lagrimal y lo voy a estar tirando un poquito para arriba para darle un poco más de luminosidad, porque yo pensé que este era un poco más claro y la verdad que no, pigmenta muy bien, pero no es un tono clarito. Y en la parte inferior de pestañas voy a estar delineando con este moradito de acá. Y bueno gente, vuelvo con ustedes ya con el look completamente terminado en cuanto a sombras y en cuanto a todo, ¿vale? Así es como queda el look terminado con estas dos paletas que hoy estuve combinando las dos entre sí. Para mí esto es una segunda impresión, porque yo desde que probé las paletas en la reseña, luego no las volví a utilizar, porque no me maquillo todos los días, porque no tuve tiempo, estuve haciendo cosas, yo hay veces que salgo a la calle a cara lavada, no me pongo absolutamente nada, solamente un bálsamo en los labios para que me vaya hidratando, porque sufro mucho de labio seco, ustedes ya lo saben, pero yo de verdad no me maquillo todos los días. Entonces no me dio tiempo de seguir probándolas fuera de cámara. Esta es la segunda vez que la utilizo, exceptuando la reseña, con lo cual yo no tengo una opinión acerca de la duración de las sombras porque no las he vuelto a utilizar, lo dicho. Así que hoy con ustedes voy a estar averiguando qué durabilidad tienen las sombras. Ahora mismo son las 3 y cuarto. Como pueden ver ahí, yo terminé de maquillarme a las 3, bueno, 3 menos 5 más o menos, ¿vale? Porque, bueno, estuve haciendo cositas y demás, por eso se me hicieron unos 15, 20 minutos aproximadamente hasta que volví a sentarme acá a grabar. Estuve haciendo cosas en casa, pero bueno, vamos a redondear y vamos a poner que terminé de maquillarme a las 3 en punto. Así que nada, yo los voy dejando, voy a hacer mis cosas y luego vuelvo con ustedes a mostrarles el resultado de las sombras después de varias horas. Y bueno, gente, ahí vuelvo con ustedes ya después de varias horas con el maquillaje en el rostro. Ahora mismo son las 8 y media. A ver si pueden verlo ahí. Ahí creo que lo pueden ver, 8 y media de la noche, ¿vale? Yo estuve maquillándome a las 3 de la tarde. Son 5 horas y media que llevo el maquillaje en el rostro. Bueno, en este caso los ojos. Y bueno, las sombras lucen tal que así. Lo que puedo decir es que la intensidad está bastante bien. No han perdido intensidad de color ni pigmentación. Siguen estando bien saturadas de color. Las sombras mate aguantaron estupendamente. Como pueden ver, el maquillaje está muy bien. Pero claro, las sombras shimmer me crearon pliegues y tengo ahí como unos parchecitos porque es como que se fue o se metieron en los pliegues. Ahí ya me acerco más para que lo puedan ver. Y también bajé un poco más la luz. Así no se quema la imagen. Y pueden verlo. En esta parte de acá y un poco en esta parte de acá tengo como unos parches porque las sombras con brillo es como que se fueron yendo, fueron perdiendo un poco de intensidad. Se quedó un poquito a parche y también se metieron un pelín en los pliegues. ¿Qué pasa? Que estas sombras shimmer son muy, muy cremosas. Con lo cual yo creo que la próxima vez que utilice esta paleta y vaya a utilizar esta sombra shimmer voy a poner un glitter glue a ver si aguantan mejor y no se van. El resto ya les digo, las sombras mate y demás siguen bien saturadas de color. Aguantaron estupendamente. No se fueron. No me quedaron a parche. Pero el problema lo tuve con estas sombras en crema. Bueno, no son en crema, pero sí la fórmula es muy, muy cremosa. Pero bueno, la verdad que me alegro de haber puesto a prueba estas paletas porque así nos podemos dar una idea de cómo aguanta el look. Si vos me ves de lejos, yo me voy a alejar un poco. Quizás no se note demasiado, pero claro, yo me acerco al espejo y ahí, en esa parte de ahí, sí veo el parche y que me falta sombra y que tengo ahí como un pliegue formado y demás. Quizás no tienen la mejor duración, la verdad, pero voy a intentar hacerla funcionar como sea porque las sombras shimmer de la paleta nude, por ejemplo, me parecen una fantasía. Me encantan, o sea, quedan súper bonitas en el párpado. Entre tres horas más o menos, tres horas y media, cuatro, me aguantaron bien. Ahora, lo último, ya empecé a ver que tenía estos pliegues porque a lo largo del día me fui mirando al espejo. Yo personalmente diría que las sombras shimmer no tienen la mejor duración, por lo menos la de las paletas nude, que fue la que probé, porque shimmer solamente apliqué la de la paleta nude, pero que quizás con un glitter glue podamos ayudarlas un poquito y que aguanten mejor. Eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, gente, llegamos al final de este video poniendo a pruebas estas nuevas paletas que sacó Mercadona y también usándolas por segunda vez. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la idea, si tenían dudas de cómo iba a funcionar esta paleta, en cuanto a duración. Espero que yo con este video les haya resuelto esa duda. Y me encantaría saber acá abajo en los comentarios qué opinas del look de ojos, qué opinas de estas paletas, te gustan, no te gustan, a vos qué tal te funcionan, lo que quieran comentarme. Acá abajo, como siempre saben, es muy bien recibido. De momento, gente, yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí y yo los vuelvo a ver en el próximo video.